Darío Noticias. Bueno, muchísimas gracias Francisco y Katia, y quiero agradecer también al propietario de la radio, Aníbal Toruño, y expresarle públicamente lo que ya le he expresado en privado a Aníbal en el sentido de mi indignación y mi solidaridad con él por la destrucción que en varias ocasiones ha sufrido Radio Darío. Muchísimas gracias. Gracias también, doctor, por este tiempo que nos está permitiendo para poder conversar. Hemos estado haciendo algunos comentarios acerca del libro Nicaragua, Azul y Blanco, del cual usted comparte coautoría con otras personas. Mencionábamos a Enrique Saen, Silvio Prado, José Antonio Peraza, Julio Icaza, Wendy Flores, Elvira Cuadra y Octavio Enríquez. En el libro usted habla acerca de una estrategia de solución política. ¿Cuál es esa estrategia y cómo incluye tanto a la oposición en Nicaragua y a la comunidad internacional? Precisamente el libro es una verdadera apuesta por una solución pacífica de la crisis y concretamente el próximo año en noviembre del 2021 tendremos elecciones y si se dan las condiciones para una elección creíblemente democrática en el 2021 podría alcanzarse esa solución de la crisis. De tal manera que ojalá que se den las condiciones que concurrieron en 1990 en términos de que el Mariano Fiallos Oyanguren, que precisamente recientemente falleció en esa ciudad de León, levantó pues el respeto por la forma como se contaban los votos. De tal manera que ojalá que en noviembre del 2021 tengamos esas condiciones, pero mucho va a depender de quién integra el Consejo Supremo Electoral y las condiciones porque actualmente con el clima de represión que hay en Nicaragua es imposible que se puedan realizar unas elecciones creíblemente democráticas. Pero justamente con este clima de represión desde su perspectiva, su análisis, considera usted que van a existir esas condiciones que va a ceder Daniel Ortega porque esto implicaría una salida electoral de él y posteriormente enfrentarse a la justicia y creo que algo que no pasa por la mente de Ortega. Bueno, a diferencia de Venezuela, que está cruzada por políticos y donde China tiene un enorme interés geopolítico y Rusia también tiene un enorme interés geopolítico, ambos países tienen concesiones en la franja petrolera venezolana. A diferencia pues de esas condiciones de Venezuela, Venezuela, yo creo que Ortega es más sensible a las presiones tanto nacionales como de la comunidad internacional para que podamos obtener esas condiciones que conduzcan a un proceso creíblemente democrático en el 2021. ¿Usted ve a Daniel Ortega fuera luego de que se celebren las elecciones de noviembre del año 2021? Definitivamente, yo creo y además no va a tener posibilidades de gobernar desde abajo. Una de las principales tareas que debe abordar un futuro nuevo gobierno es desarmar a los grupos paramilitares y yo creo que es del interés institucional del ejército precisamente que no haya más fuerzas armadas en Nicaragua que no sean el ejército y la policía que tiene que enfrentar un proceso de depuración. Precisamente en el artículo que publico en el diario de la prensa y que lo voy a distribuir ampliamente por las redes sociales, digo que no se trata únicamente de derrotar a Daniel Ortega en las próximas elecciones del 2021, sino también de ganar mayoría de la policía calificada porque Ortega construyó su dictadura en base a dos elementos, primero la represión y segundo reformas a la constitución y a leyes tan sensitivas como la ley de la policía y la ley del ejército para que dependieran directamente y subordinadamente de él. ¿Usted cree que si realmente la coalición nacional va a funcionar? Bueno, el libro es una verdadera apuesta por la unidad de la verdadera oposición y es también una apuesta derivada para una solución pacífica. Yo no tengo la menor duda de que se llame coalición nacional o no, vamos a ir unidos en las elecciones del 2021. No tengo la menor duda y en base no solamente a mi experiencia, sino a los resultados de varios procesos electorales. Hay que recordar que en 1990 participaban 13 partidos políticos y se concentró el voto en Violeta Chamorro. En 1996 participaban 24 partidos políticos y se concentró el voto en torno a Arnoldo Alemán. En el 2001 también se concentró el voto en torno a don Enrique Bolaños. Lamentablemente en el 2006 se dividió profundamente el liberalismo, pero en el 2011 es una experiencia significativa. Pese a que Arnoldo Alemán era el candidato por el PLC, con todo y la palada de votos que le debe haber echado su socio Daniel Ortega a favor de Arnoldo Alemán, apenas llegó al 5% mientras el Consejo Supremo Electoral, entonces encabezado por el tristemente célebre Roberto Riva, reconoció a Fabio Badria Amantía en el 33% de los votos. De tal manera que no tengo la menor duda en base a esas experiencias y a la experiencia política personal, no tengo la menor duda de que la oposición se va a unificar de cara al 2021. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.